¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Qué hará Eda cuando Serkan no quiere a Kiraz? ¿Se acostumbrará a Serkan Volat a Kiraz? ¿Descubrirá Kiraz que su padre es Serkan Volat? Todo y más en nuestro video ahora. Si dices que Eda y Serkan deberían hacer las paces ahora antes de pasar a nuestro video, no olvides compartir nuestro video. Mientras Eda intenta deshacerse de Serkan, se encuentra a su lado. Incluso hizo todos los arreglos y salió del hotel. Sin embargo, se encontró de nuevo junto a Serkan. En cualquier caso, Serkan acude a Eda en cada oportunidad. Por eso ni Eda ni Serkan pueden olvidarse. Aunque todos los esfuerzos de Eda fueran en realidad para que Serkan se acostumbrara a Kiraz, pensó que desafortunadamente Kiraz se acostumbre a Serkan no funcionarán. Porque Kiraz eventualmente ganará el corazón de Serkan que on será muy buena tanto para Eda como para Serkan. Porque cuando lleguen al punto de decirle la verdad a Kiraz, Kiraz ya habrá aceptado a Serkan. Después de que Serkan se entere de que es padre, el proceso será aún mejor para Eda y Kiraz. Porque a medida que te vayas acostumbrando, será muy difícil romper y rechazar. Después de todo este desarrollo, todo lo que queda es decirle a Kiraz la verdad. Sin embargo, es un gran problema para Eda y Serkan explicar esta situación por ahora. Ahora, echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Denizhan llama a Eda y dice que está en la suite. Cuando llega a la suite Eda, Serkan viene tras ella. Y muestra su elección perdida. Cuando Serkan muestra el pico, Eda pregunta por el pico. Sin embargo, Serkan no da la opción y dice que la quiere locamente y que está enamorado de ella. Le dice a Eda que admita que no puede olvidarla, o no le dará a elegir. Eda se enoja mucho y grita como decirle algo así después de lo que hizo. Quiere irse de ahí, pero Serkan sostiene a Eda y lo besa en los labios. Luego se disculpa, diciendo que fue más allá de sus límites y siguió adelante. Sin embargo, esta vez. Eda sostiene a Serkan y lo besa largamente en los labios. Luego deja a Serkan diciendo que yo tomo las decisiones entre nosotros, no tú. Aydan y Seyfi entienden de quién es la hija de Kiraz. Sin embargo, no quieren aceptarlo. Vuelven al hotel con Seyfi para aclarar esta situación. Kiraz dice que Melo no es su madre, es un juego y pueden encontrar una madre para el juego si quieren. Al escuchar esto, PR le intenta salvar la situación. Sin embargo, Engin también sospecha que Melo no es la madre de Kiraz. Serkan no suelta a Eda. Y dice que no se apartará de su lado hasta que se perdona a sí mismo. Sin embargo, Eda recuerda que no aceptará esto y que ha mantenido su trabajo antes y que el motivo de su duración es el trabajo. Luego, Eda va a hablar con Melo y le dice que besaron a Serkan. Mientras tanto, Serkan le dice a Engin que se besaron y lo que pasó. Mientras Eda piensa en Kiraz y Serkan pasando tiempo juntos, Serkan dice que si pasa tiempo con Eda, algo podría volver a suceder. Engin llama a Erdem al hotel para investigar a Kiraz. Mientras Eda y Melo intentan hacer que Kiraz coma algo, el teléfono llama. Cherry necesita ser vacunada. Al escuchar esto, Kiraz huye de inmediato. Mientras tanto, Serkan pasa. Eda pensó que vendría por él, pero Serkan lo saludó y pasó. Kiraz, por otro lado, ve a Aydan y Seyfi mientras huyen. Aydan pregunta quién es su madre, de quién sospecha en ese momento. Sin embargo, justo en ese momento, Melo se pone al día y se lleva a Kiraz en el último momento. En ese momento, llega Denizan. Y dice que quiere hablar sobre las telas que ordenó. Serkan siempre está cerca para volver loca a Eda, pero se aleja sin decir nada. Eda está muy enojada por esta situación. Serkan ve a Pina en su camino y le pide que le diga a Eda que no está trabajando. En cambio, pone todo el trabajo en Engin por hoy. Eda encuentra a Pina y le pregunta por Serkan. Cuando dice que Serkan no está trabajando para hoy, Eda llama a Serkan. Cuando Engin está hablando por teléfono, primero se sorprende y luego inmediatamente encuentra a Engin. Eda llega a Engin en la piscina cubierta y Serkan llega en ese momento. Le dice a Eda que no está trabajando para hoy y Eda se marcha. Denizan y Aydan comienzan a examinar las telas. Sin embargo, el propósito de Denizan es hablar sobre Serkan. Aydan nunca podrá deshacerse de Denizan. Eda realmente quiere trabajar con Serkan e intentar que Serkan se acostumbre a Kiraz. En ese momento, llega Kiraz y dice que Serkan vola que está en la piscina y que quiere entrar. Eda aprovecha esta oportunidad y prepara a Kiraz. También se ha preparado. Cuando Serkan ve a Eda entrando en la piscina, queda impresionado por su belleza. Inmediatamente nada hacia ella. Mientras tanto, Kiraz llega a la piscina y le pide a Serkan que le infle los brazaletes. Kiraz está impaciente. Mientras Kiraz se impacienta, Serkan se vuelve loco. Kiraz le pide a Serkan que recoja su cabello. Pero como no lo sabe, llama a Engin y los dos tratan de recopilarlo. Sin embargo, simplemente no pueden. Finalmente, Eda cobra. Kiraz sigue volviendo loco a Serkan. Entonces llega Melo. También enoja un poco a Serkan. Aydan entra en la mente de Pina y la convence de que mire la identidad de Kiraz. Serkan se aburre cuando el negocio de Qatar está en problemas. Porque su objetivo es demostrarle a Eda que no es un adicto al trabajo. Sin embargo, este trabajo es muy importante. Y tiene que volver a Estambul para ocuparse de este asunto. En ese momento, cuando llega la noticia de que los empleadores italianos llegarían temprano a Eda, ella también quiere ir a Estambul para hacer los dibujos que le faltan. Esta situación es muy útil para Serkan. Mientras tanto, envía las fotos de identidad que tomó en Pina a Aydan. Y Aydan se da cuenta de que Kiraz es la hija de Eda. Engin quiere hacerse una prueba de Adan para entender que Kiraz es la hija de Serkan. Para ello, Yamoher Demi le pidió que le quitara el pelo a Kiraz. Eda quiere ir a Estambul tanto para trabajar como para pasar tiempo con Serkan. También quiere llevarse a Kiraz con él usando la situación como excusa. Mientras Kand y Kiraz están jugando, Erdem viene y dice que juguemos a tirar de los pelos. Los niños no juegan, pero Erdem tira del cabello a Kiraz. Kan y Kiraz se enojan mucho con él. En ese momento, llega Eda, Erdem se lleva a la niña y a Kiraz. Mientras están a punto de salir a la carretera, se dan cuenta de que el coche de Serkan es para dos personas. Por eso Eda y Kiraz partieron con el coche de Burak. Serkan se enoja mucho por esta situación. Cuando Erdem llega y le cuenta a Engin lo que pasó, Engin se enoja mucho. Mientras habla de los eventos, Pırıl viene detrás y sospecha que están planeando algo. Eda y Kiraz llegaron a la casa de Serkan. Serkan quiere iniciar el negocio, pero Kiraz quiere cuidar de los caballos con Serkan. Serkan dice que tiene un trabajo y no puede ocuparse de él. Kiraz desaparece por sí sola. Mientras Serkan se ocupa de sus asuntos, Eda los deja solos a él y a Kiraz. Kiraz causa confusión mientras deambula por Serkan. A Serkan, en cambio, no le gusta nada. En cada oportunidad, Kiraz hace preguntas y intenta hablar con Serkan. Serkan, por otro lado, no puede concentrarse en su trabajo sin decirle algo a Kiraz. Kiraz pintó para Serkan. Sin embargo, a Serkan no le importa esta imagen ni se la guarda en el bolsillo. Eda está muy molesta porque Serkan nunca miró la foto. Mientras tanto, los clientes italianos y Eda se ve obligada a entrevistar. Le pide a Serkan que se encargue de Kiraz. Una vez terminada la reunión, se levanta para llamar a Kiraz. En ese momento, Serkan y Kiraz fueron al mirador a comer algo. Kiraz logra molestar a Serkan con sus acciones. Sin embargo, algunos de sus hábitos le gustan porque son como él. Pero no pueden ponerse de acuerdo sobre su comida. Serkan se enoja cuando le dice que quieren las albóndigas que le dice primero. Entonces viene Eda y pregunta por el menú. Serkan se enoja mucho. Serkan se sorprende mucho cuando dice que quiere albóndigas para que Eda no se enoje. Comen su comida y parten. Cuando hablan de la vacuna en el camino, Kiraz se asusta. Además de eso, cuando hay una narración realista de Serkan, Kiraz se asusta. Sin embargo, cuando regresan a casa, Melo y Burak hacen un buen espectáculo. Luego recibe su vacuna. Mientras tanto, vienen Pirli y Engin. Y dice que Erdem puede cuidar a los niños y que cualquiera puede venir a cenar. La gente de la casa acepta esta oferta. Sin embargo, si soy amado, Burak le dice a Eda que no vendrá a su cena. Mientras tanto, cuando le pregunta cómo están las cosas con Serkan, responde que no podría escapar. Burak, por otro lado, dice que tiene una casa en Sefer y Sar y que puede ir allí. Eda dice que quiere pensar un poco. Desde atrás, Melo y Ayfer los escuchan. En particular, se preguntaron si Burak le había hablado de su amor. Sin embargo, Eda dice que no siente nada por Burak. Por la noche, todos se preparan para la cena y se reúnen lentamente. Cuando Denizhan vino a cenar, los camareros que la seguían se pusieron las máscaras de Serkan. Todos están muy sorprendidos por esta situación. Sin embargo, Eda y Serkan aún no han venido a la cena. Después de un rato, aparece Serkan. Eda viene justo detrás de ella, y cuando ve a los camareros enmascarados y a verdadero Serkan, de repente no sabe qué hacer y se desmaya de la emoción. Mientras tanto, Serkan evita que Eda se caiga. Serkan pone a Eda en el sofá para que se despierte. Cuando Eda se recupera, Serkan está a la cabeza. Cuando Eda ve mucho a Serkan frente a ella, dice que cree que está teniendo una pesadilla y se desmaya. Serkan, por su parte, se burla de esta situación interpretándola como me ves en todas partes por tu amor. Luego, ven una botella en el mar mientras van a cenar. Pensando que habrá un mensaje dentro, toman la botella para abrirla. Mientras tanto, todos los están esperando. Y Aydan los ve juntos. Reciben el mensaje dentro de la botella. Serkan comienza a leer. Escrito por una persona llamada Sarneyn. Sin embargo, escribió cosas tales que describe exactamente a Eda y Serkan. Están muy impresionados. Serkan dice, ojalá fuera tan talentoso como la persona que escribió este artículo para poder escribirselo. Cuando Eda quedó impresionado por lo que estaba escrito y preguntó, ¿qué dirías si intentáramos de nuevo y quisiéramos un hijo? Serkan dijo, somos suficientes para nosotros. ¿Cuál es la necesidad de un hijo? Dice. Eda dice que esto está mal de todos modos. En ese momento, la gente de la cena se emborrachó y se desordenó. La comida no sucedió y todos se fueron a casa. Al día siguiente, Kiraz y Serkan se juntaron. Mientras Kiraz estaba molesta porque rompió el cristal, yo también le rompí el corazón en Serkan. Pero él dice que me estoy enfrentando. Ante esto, Kiraz se disculpa con la persona que rompió el vidrío. Por esta razón, Kiraz abraza a Serkan diciéndole, me enseñaste a ser valiente. Tú eres mi héroe. Cuando Serkan dice que no abraces a extraños, Kiraz, ¿eres extranjero? Y sale de allí. Esta situación agrada mucho a Serkan. Aydan y Engin entendieron lo que estaban haciendo y decidieron actuar juntos. Acto seguido, toman el cepillo de dientes de Kiraz y la pajita de jugo de naranja de Serkan y los envían a pruebas de Aydan. Eda le dice a Denifan que quiere dejar su trabajo e irse y que no debería decírselo a Serkan. Sin embargo, Denifan transmite inmediatamente esta situación a Serkan. Serkan dice que definitivamente no debería permitir esta situación. De lo contrario, dice que él también irá. Ante esto, Denifan tiene que aceptar lo que quiere Serkan. Y no acepta a ninguno de los arquitectos paisajistas entrantes. Por supuesto, eventualmente Eda se da cuenta de que estos son todos los planes de Serkan. Inmediatamente va a Serkan y se enoja y le expresa por qué le hizo esto y que quiere ir. Ambos se enojan el uno con el otro y se van. Todos a su alrededor ahora están de acuerdo en que Kiraz es la hija de Eda. Especialmente cuando pensaron que era el cepillo de dientes de Kiraz e hicieron una prueba de Aydan del cepillo de dientes de Kan, el resultado sorprendió a todos. Según el resultado, creen que el padre de Kiraz es Engin. Sin embargo, dado que el pincel era de Kan, resultó que el resultado era correcto, pero quién era el padre de Kan, no el de Kiraz. Kiraz perdió su collar en la playa y mientras lo buscaba, Serkan vino y lo encontró. Kiraz le dice a Serkan, me voy, búscame también. En ese momento, Eda llega y se lleva a Kiraz. Aunque Serkan expresa que no quiere que ella se vaya, Eda dice que tiene que hacerlo, se lleva a Kiraz y se va de allí. Por la noche, todos los preparativos están terminados. Eda se despide de todos, se lleva a Kiraz y se va con Burak. En el camino, Eda y Kiraz hablan sobre Serkan. Mientras tanto, Aydan y Engin obtienen el resultado de Aydan correcto. Ahora es seguro que el padre de Kiraz es Serkan. Quieren informar a Serkan lo antes posible. Sin embargo, Serkan apagó su teléfono. Por eso nadie puede localizarlo. Serkan llega a Eda en ese momento, pero Eda se ha ido. Cuando Serkan se sube desesperadamente a su coche, ve los zapatos de Kiraz en la guantera. Kiraz le ha dejado una pista para que se encuentre a sí mismo. Mientras Serkan va a su habitación y piensa en los zapatos, de repente viene Eda y dice soy la madre de Kiraz y tú eres su padre. No olviden dar me gusta a nuestro video para aquellos a quienes les gusta la serie Tocas mi puerta y nunca quieren que llegue a una final. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuidate. Adios.